y ahí muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenido al canal de marvel última de alianza 3 en el día que continuamos con esta apasionante historia que desde luego lo estoy jurando que desearía rushearla pero vamos de unas maneras insospechables vale una de las cosas que me habéis preguntado es cómo hacer equipo vale pues tenéis que fijaros en dos factores el primero es que vosotros veáis que los combos de los ataques os gusten vale porque por ejemplo a mí el combo que sale motorista fantasma con deathpool que por cierto me gustaría que pusieran con rider porque porque si este hombre es black panther este hombre es deathpool este hombre debe llamarse motor de ghost rider vale es un nombre propio pero bueno por ejemplo me gusta el combo que hacen deathpool y motorista fantasma con lo que viene siendo a ser z r a vale por ejemplo son cositas que tienes que tener en cuenta y luego tienes que tener otra cosa en cuenta que son las bonificaciones de equipo por ejemplo el equipo que llevo llevo un más 4% a fuerza llevo un 3% de durabilidad y un 4% de liderazgo me parece que es eso pero bueno lo vemos vamos ahí está vale patrulla x me da esto no por fuerza por antihéroes por tener a deathpool y a venom me dan todo eso y por tener a motorista fantasma tenemos después familia real que es energía vale ese chimera energía por tener a black panther y a rockety grude vale es que si no lo sabes grude es familia real vale y no sé qué más bonificaciones a bueno mire tenemos vestidos de negro por tener a black panther y ya de co-rider vale así que dicho a bueno ya lenguas afiladas hombre compañeros tenemos a deathpool a y a rockety grude tenemos bonificación de lenguas afiladas más energía todavía son cosas que tenéis que tener en cuenta obviamente si lleváis un team completo es decir si ahora mismo por ejemplo nos pusiéramos a los vengadores nos pusiéramos a defenders nos pusiéramos a cualquier grupo completo de los cuatro tienes más beneficios si son mejores sí pero mola más como te dé la gana vale dentro de lo que cabe lo que tenéis que tener en cuenta es que lo principal que tenéis que hacer es pasaros la campaña porque desbloqueáis un montón de cosas o sea este juego tiene un en game impresionante vale por cierto vamos a ir con rocket lo que pasa es que no estoy muy cómodo vale es que no tiene el combo a ver si os fijáis todos los personajes le das dos veces ataque flojo mira uno dos y ataque fuerte y te hace un ataque combinado pasa lo mismo con black panther vale es más tocho con black panther con deathpool lo mismo tienes a ver otro ataque pero con con rockety grude no saber lo único que puedes es que atacar con los dos botones a la vez vale pero bueno mira que me gusta el personaje pero es que no sé no han enfocado muy mal el tema de que los dos sean uno tío okoye la diferencia de que se escucha que no se escucha a las escuelas están en el la dirección de un cuerpo con todas estas cosas como en la cárcel que se escucha a las cosas Dora Menage! Ya, me viene a arrivarlo, si. Por cierto, hay un ataque que no he probado, bueno, 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 a ver, es más impresionante de lo que en realidad es, eh. A ver, por ejemplo, lo que os decía, mira, vamos a hacer la prueba y aquí me convea con Motorista Fantasma. Lo que pasa es que este ataque no me termina a mí de... Mira, ya lo tenemos al 20. Uf, mete. Mete, mete, ese ataque mete, eh. A ver, ¿con quién lo combina esto? Con Motorista Fantasma. Ah, lo que pasa es que me lo combinas con la moto, tío, y la moto es una castaña de ataque. Ojo, ojo. A ver, espera, 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 espera. Nos metemos aquí en el jaleo, en el frago de la batalla y lanzamos el X. Madre mía, ojo, que llegamos al millón. Y llegamos al millón, compañeros, compañeros. Este ataque sí que me parece más productivo. Buah, y nos estamparon a la broquete a Groot. Vale, mientras lo reviven vamos a coger por aquí energía, salud, etc. No creo que me quede mucho de campaña. Ya nos empezaremos a centrar en las guías, en cómo colocar las ISOs, qué mejores son los ataques que... que puedes que... combinar mejor y tal. ¿Sabes? Vamos por aquí. A ver qué es lo que nos han abierto. Vale, sigan, Modok, hasta la necrópolis. Vale, vamos a aprovechar a subir un poquito a Groot los ataques. Es que no me... No penséis que estoy muy cómodo con esta, ¿no? Nosotros, Groot los brazos en la tierra y hace crecer una maraña de ramas punzantes. Fíjate más daños. Es que casi es lo que más me gusta. Este no me ha gustado nada. Pues lo voy a subir hasta el máximo. No, pero no lo voy a subir al máximo. No me apetece subirla al máximo, ¿vale? Lo vamos a subir hasta ahí. Y luego el látigo salvaje me ha llamado un poco más la atención. Así que se lo vamos a subir cinco puntitos. Bueno, y esto porque nos salga más barato, ¿sabes? Pero no penséis que... Por cierto, este no tiene ISO equipado. Y va a vida y durabilidad. Vale, no sé si tendrá alguno tocho. Uf, esta es buena, ¿eh? Mira, le vamos a enchufar este. ¿Y este qué tal es? Y este. ¿Cómo nos quedan las estadísticas? Más o menos bien. ¿Este lo equipamos al final? Sí, este lo hemos puesto full salud. Lo que pasa es que, mira, le vamos a enchufar la que le hemos puesto a Rocket. Ah, que tengo otra libre de estas. Madre mía, espérate. Espérate, que aquí... No, 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 aquí hay recuperación de salud. Hay recuperación de salud. ¿Y lo tenemos los ataques más... Más sitio para los ataques? Buah, sí. Este se lo podemos subir a tope. Y podríamos subir alguno más. No, son quince puntos. Pero este sí. Claro, tendríamos asalto aéreo, atajo del Vibranium. Atajo del Vibranium. Atajo del Vibranium es... Abajo... No, atajo del asalto aéreo. ¿Por qué? Porque asalto aéreo me combina con el otro. Con el de Deadpool. O sea, con el de Ghost Rider. Y a Ghost Rider hace que no lo veo ni me acuerdo. No sé cuánto tendré ya de... Para subirlo. Doce puntos. Pues creo que le podemos subir la moto. Uh, o la moto o la furia flamígea. Mira, la furia flamígea se la subimos casi a tope. Y a Deadpool ya lo tendremos... A Deadpool lo tengo en el 41. Flipas, colega. Trece puntos. Pues tampoco le podemos subir mucho. O carne picada o Katanarama. Carne picada. Es que, espérate. Carne picada es aquí... Katanarama. Vale. Tendría que haberme esperado, pero bueno. Vale, compañeros. Ya los tenemos preparados. Al combate. Esto se lo vamos a lanzar a alguien. A ver, un voluntario, por favor. Por ahí debe haber alguno, eh. ¡Ah, qué le hemos dado! Uf, es que metí unas tortas. Black Panther. Aquí el amigo... ¡Chala! Vale. Vale, vamos a romper el cofre este. A ver qué nos suelta. Es que... Es que destroza... Destroza a Black Panther, chaval. Destroza. Creo que ya tengo otro fijo en el equipo, eh. A ver, el que está tirando pedos... Por favor, que pare. Vale. Motorista me sube de nivel. Vale, vamos con Deadpool, que tiene teletransporte. Y de hecho ya está allí. Vale, ahí, a tu casa. A tu casa. A tu casa. Es que sí que podríamos decir que... Que Groot es bueno. Lo que pasa es que lo han hecho tan, 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 tan genérico. Le han quitado ese combo que lo destruye un poco el... La posibilidad de que el personaje... En sí mole más que... Puede llegar a molar tanto como debería molar, ¿sabes? Vale, por aquí. Y... Jovar los de los pedos de las narices. Esta pantalla es obligatoria llevar uno que vuele o uno con teletransporte, macho. Ya sea Nightcrawler o Deadpool. Mariposa mental no sé si tiene dash, ¿vale? Bueno, y los guerreros araña sí que tienen. O sea... Miles Morales, Spiderman y Venom... Sí que te los puedes librar. Donas Voladores, Doctor Extraño... Me saldrá... Tormenta... Etc, 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 etc... Continuados, compañeros. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Esto... Sí... Vale. Así. Para casa. Vale. Y su amarillo... De los medianos... No está mal. No está mal. ¿Puedo saltar desde aquí? No. ¿Puedo teletransportar donde me dé la gana? Pero ahí no. ¿Por qué? Pues porque no queremos. Venga, vamos a quitarlo aquí para quitarnos los de encima a todos lo más rápido posible. Sí que es cierto que a lo mejor en el equipo me falla el ataque X porque tanto Deadpool como Motorista Fantasma, que estáis viendo que están en mi equipo de manera casi habitual... Me la acaban de destrozar, claro. Me la acaban de destrozar vivo con la mierda del gas de las narices. ¿Cómo? ¿No lo hemos aturdido? Trata que por lo general aturde. ¡Vale! Vale, para casa. Compañeros. Otro tirapedos aquí. No seréis pesados, ¿no? ¡Ojo, que me han mandado el equipo al...! No puede ser... ¡Y me bugueo! ¡Y me bugueo, chaval! ¡Y me bugueo! ¡No me deja salir! ¿Volver al punto de S.I.L.? No puede ser. ¿En serio, tío? ¿Me bugueo y me pasa esto? ¡Madre mía! ¿Pero me guardan los niveles? No me guardas los niveles. ¿Y lo que le acabo de progresar? Vale, lo que le acabo de progresar, sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Vale, mira, he cogido el objeto desde aquí Es profesionalidad ya Vale, para tu casa Vamos a ir a toda velocidad ahora Vale, uno menos Me cago en los tirapedos de las narices Vale, para tu casa Es que yo el otro día pensando Con la noticia de que Van a regalar personajes Con la próxima actualización Imaginaros que regalan todos los personajes Es decir, a Modok, a Thanos A Loki, que lo hemos visto por ahí A Cíclope Los inmortales Es que... O sea, ¿sabéis? Todos los que nos están poniendo por aquí De vez en cuando Que los ves así en plan De estrangeis un poco Que nos lo metan en personaje De gratis, ¿sabéis? O sea, ya en... Así es que si no le doy al ataque ¿Qué es? Muy bien ¿Qué? ¿Me lo vas a hacer? Vamos, por fin Vale, le ha costado, ¿eh? Le ha costado acertar el ataque Que lo que os digo Todos los personajes que nos están sacando La de X-Men De todos Vale, que tengas acceso a... Uy, sorpresa Que nos vayan metiendo por... Por actualizaciones gratuitas ¿Sabes? O sea, estaría ultra, ultra guapo Madre mía Con los pedos de las narices, macho Y otra vez Que no me deja salir, macho Bueno, 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 bueno Espérate Que el legendario mercenario Bocaza Se ha pillado Black Panther está a punto Madre mía, niño Espérate Que solo me guardo aquí Y me queda con Groot No, Groot tampoco Vale No tendré para revivirlos a todos Así que... Motorista 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 Vale, y esto Lo voy tirando al can Si no este Si es que le da Pues no le da No, me ha revivido a Rocket En vez de a Black Panther, tío No me fastidies, macho Como puedes hacerme esa mongolada Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Como tenemos todo el asunto Chungo No, lo siguiente Voy a coger salud ¿Cómo me revive? Madre mía Me cago en la... Vale Vale Menos mal Menos mal, compañeros Que estábamos ya... Vale, recuperamos a Black Panther Madre mía, niño Madre mía, niño Madre mía Flipas Como se notan ya los niveles Macho, que voy cambiando Tanto de personaje Que... No los he leveado bien Y... Claro, que es que yo Os intento... Fijad que cambio poco De personajes, eh Pero os intento enseñar Los máximos posibles Para que... No pillen mucho En la historia Por cierto, estoy viendo Los tipos de esos ahí Y es que aún así Vamos cortísimos de nivel Y es que me quiero imaginar yo Que después de que te pases la... La campaña básica Me quiero imaginar Que te den lo que es la... La dificultad máxima ¿Sabes? No puede ser Otro tirapedos De estos de mierda Vale, para tu casa Vale Y lo voy a tirar otra vez En plan spammer Vale Pidamos la salud Y ahora Hay que romper esto Perfecto Y aquí hay algo Me está marcando A tomar por saco Pesaos Una sala muy grande Para que no haya nada, ¿no? Ajá Sospechoso Uf Aquí tiene que estar La... La... La divina fiesta De la papaya Una zona tan protegida Aquí lo que... Espérame que me tiene que dar Vale Corre, corre, corre Tres cofrezacos, tú No, perdón Cuatro Uno ya lo ha abierto Sin querer No sé lo que me ha dado Uno no sé lo que me ha dado Contenido desbloqueado Acá me ha entrado En necrópolis Cubo de experiencia Tal Y aquí necesitamos Uf A ninguno de estos De este de aquí Me vale alguno No 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 es fácil Es que ahora no voy a tener Personajes para esto Así sí tenemos Uf, menos mal Vaya mierda O sea El cofre más tocho Es el que menos me ha dado Pero bueno Por favor Compañeros Vaya mojón gordo Compañeros Vaya mojonaco Nos hemos comido Pero de estos de que dices tú Con patatas ¿Sabes? Sí Con patatas Nos hemos comido mojón Vale Punto de control Y abrimos Imaginaos que será la batalla Contra Modok Por cierto Las dos panteras esas Representan al signo de De Basset Bass No sé si era Bass O Basset O Basset Centaurios de conocimiento Están en estas Paredes Los ancianos Vakadans Nuestros llamaron Magia Pero no hay 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 Y luego No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vale Recupera la gema Del alma Lo primero que te vas a comer Va a ser Ley X No hay ¿Verdad? No hay Lo primero que ignores Vale, aturdido Que era lo que yo quería Vale Mira, ha hecho un visión Pero primero Un apetizador ¡Qué delicioso! ¿Quién es el siguiente? Vale, a veces que me suelta de allí Vida Por aquí me han salido vida Un poquito ¡Uf! 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 Vale, voy a esperarme a tener ¡Uf! 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 Vale, motorista, motorista, motorista Acabo de ver una salud grande aquí Vale, perfecto Aturdido Ahora le metemos más daño Le metemos otro Perfecto Me ha aturdido, bien Es que si no sabíais El combo este El básico El El flojo, flojo, fuerte Rompe más la barrera ¿Sabes? Lo que ayuda muy bien Para que luego Cuando tengas un ataque Que stunee Mira, veis Por ejemplo Ahora este ataque Lo stunea ¿Ves? Y ahora le metemos más daño Aprovechamos Con la alianza extrema Definitiva Y le va a entrar Mira aquí Mira que de pupita Madre mía Que rico Te lo has comido Todito Compañero Compañero Vale Lo tenemos a punto Lo tenemos a puntito Y Y Vamos 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 Derrotado Derrotado En Modok Uh, coge Esta bien You already have a Modok But you did succeed In one thing You stir the ancient Warriors That reside here In this city Of the dead The necropolis Is now their home Just as Wakanda Is mine And we shall Protect our homes At any cost What In the name Of science No Not science Modok Something far Greater Far 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 Greater Your majesty If I may Yes Of course No man is fit to wield such power unchecked Not even Not even a king Each of these stones Is capable Of shattering Worlds On their own Just imagine What they could do Together Yes Just imagine Just imagine To be The name I was going to be Of the king Of the king Gracias.